En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de nuestro Padre y de María, Madre de los Apóstoles, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Felipe encontró a Natanael y le dijo, Hemos hallado a aquel de quien habla la ley de Moisés y los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le preguntó, ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y verás, le dijo Felipe. Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo, Este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. ¿De dónde me conoces? le preguntó Natanael. Jesús le respondió, Yo te vi antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le respondió, Maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús continuó, Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas más grandes todavía. Y agregó, Les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Al celebrar hoy día la memoria de Natanael, de San Bartolomé, quisiéramos, ojalá, escuchar del amio de Jesús referirse a nosotros con estas palabras tan benévolas, tan llenas de reconocimiento. Natanael era un verdadero judío, un verdadero israelita. Ojalá también pueda decir Jesús de cada uno de nosotros que aquí un verdadero católico, una verdadera católica. Y agrega una persona sin doblez, una persona que no tiene dos caras, una persona que no anda pololeando con Dios y con el diablo, una persona, decimos un buen chileno, que no es ni chicha ni limonada. Pidámosle al Señor esa entereza, esa radicalidad, esa fidelidad que sabemos que no es fácil, pero que nosotros también estamos dispuestos a seguir. Mirando a un Cristo crucificado, mirando a un Cristo que lo dio todo, estamos llamados también nosotros a poder seguir este ejemplo de entrega y de fidelidad. Hoy día confiemos ese deseo a la intercesión amorosa de la Santísima Virgen María, Madre de Dios, Madre de los Apóstoles, Madre de cada uno de nosotros. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga por la intercesión de María Siempre Virgen, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.